La verdad es que a mí poco me importa, yo no me sé ni su nombre. Lo que sé que es un poquito, sé, será otro que no sobre, y me obligan a creer. Que ellos nos van a salvar, y ese cuento, mire usted, no me lo pienso tragar. Que yo no entiendo la mierda del politiqueo, si es mejor habrá el quiche ante el ateo, que a mí lo mismo me da. Ni de izquierda, ni de derecha, no soy de ningún partido, no pertenezco a mi madre, que en la camino ha parido. Esa no tiene preferido, ella no entiende de guerra, ni de mando dividido. Y si un vecino le pide un trozo de pan, aunque le quede muro, ella le ofrece la mitad. Que ni del PSOE, ni del PP, yo solo soy de una mujer que se mató. No levanta a una familia, sin ayuda de esos tíos. Que a mi mar es quien gobierna, y en mi barrio ya la reina, a su gente y para sus hijos.